Gracias, Raffner. ¡Que viva Chávez! Un saludo y un agradecimiento a la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, mi partido, nuestro glorioso partido revolucionario venezolano, y a su juventud, que hoy constituye pilar fundamental para la construcción en el plan de la patria de nuestro proyecto, de nuestro modelo. Un saludo también a los invitados internacionales, a los compañeros que nos acompañan, y por supuesto a nuestro querido profesor Adán Chávez. Bueno, cuando me pidieron que le dirigiera unas palabras sobre el tema del bloqueo, yo podría hablar no como 26 páginas como mano, pero podría hablar una semana entera, que voy a tratar de resumir estos 10, 15 minutos este tema. Pero quisiera contextualizarlo en el tema de esta mesa, que es el tema de la coyuntura internacional. Permítame iniciar con un poema de Miguel Hernández, poeta español, poeta de la República. Cuando España estaba luchando, cuando el pueblo español luchaba por la República, contra el fascismo, fue bombardeada criminalmente sus pueblos por la aviación nazi-fascista. Y Miguel Hernández escribió, no lo voy a leer completo, pero lo invito a que lo busquen, en relación al bombardeo de Euskadi, que ha quedado inmortalizado por Pablo Picasso en el Guernica, y escribía Miguel Hernández. Italia y Alemania dilataron sus velas de lodo carcomido, agruparon, sembraron sus luctuosas pelas, lanzaron las arañas más negras de su nido. Contra España cayeron, y España no ha caído. España no es un grano, ni una ciudad, ni dos, ni tres ciudades. España no se abarca con la mano que arroja en su terreno puñado de crueldades. Al mar no se lo tragan los barcos invasores. Mientras existe un árbol, el bosque no se pierde. Una pared perdura sobre un solo ladrillo. España se defiende de reveses traidores, y avanza, y lucha, y muerde, mientras le quede un hombre y una mujer en pie, como un cuchillo. Sobre Venezuela cayeron, y Venezuela no ha caído. Desde el año 2014, han lanzado contra Venezuela la agresión más brutal, más inhumana, y más cruel que se recuerde. Es una guerra invisible, una guerra multiforme, que se disfraza de sanciones, se disfraza de castigos diplomáticos, se disfraza de guerra económica, pero que lanza bombas todos los días. Bombas sobre las refinerías de petróleo, bombas sobre los sistemas eléctricos, bombas sobre los servicios públicos, sobre la educación, contra las escuelas, contra los hospitales, bombas contra el salario, contra el estómago de los venezolanos y venezolanas. Eso son, o eso es lo que ha hecho el imperialismo y sus aliados internacionales contra Venezuela del 2014. Bloquearnos, negarnos el derecho a la alimentación, quitarnos todos nuestros recursos económicos, el presupuesto de nuestro país. Yo he pedido, le pedí a los compañeros Pedro Infante, al compañero Rande que le envíe estas láminas, que hemos difundido, pero que hay que difundir más. A cada uno de ustedes, porque quizás aquí no se aprecia. Aquí está el trabajo de un año y medio, de la ley antibloqueo, levantando todas y cada una de las medidas que han lanzado contra Venezuela. Deben saber ustedes que son 502 medidas directas e indirectas de agresión económica, de bloqueo, contra PDVSA, se ha lanzado el 25% de esas medidas. Contra las finanzas públicas, se ha lanzado el 40%, nos han bloqueado el derecho a los alimentos, está sancionado el CLAP, y por eso, como dice Manu, un venezolano, porque aunque haya nacido en otro país, es venezolano, y tiene derecho, y se restió con nosotros en la dotación de alimentos y medicinas, cuando nadie quería traer alimentos a Venezuela, y por eso está detenido hoy, torturado en una cárcel de Estados Unidos. Se quiso caotizar nuestra economía, destruirla, destruir la capacidad de compra, del ingreso familiar que levantó el comandante Chávez por primera vez en la historia. Venezuela llegó a tener el salario y el ingreso vital, el ingreso familiar más alto de América Latina, con el comandante Chávez. Por eso tenían que quitarnos, querido profesor Adán, el petróleo. Tenían que bloquearnos la deuda. Paralizaron envíos de alimentos. Más de 100 empresas extranjeras están sancionadas en más de 20 países por traer alimentos o por intercambiar alimentos por combustible con Venezuela. Se sometió a las empresas que contratan con el gobierno venezolano una persecución, una persecución invisible que no está escrita en ninguna parte contra las empresas de la India para que no trajeran vacunas. Se fueron 16 de las más grandes farmacéuticas que tenían operaciones en Venezuela, se fueron porque sabían que venía un ataque a Venezuela. Casi todas las aerolíneas de Venezuela se fueron entre 2016, 2017 y 2018 y nos establecieron de facto un bloqueo aéreo. Están sancionadas más de 30 aeronaves de combiaza y más de 30 buques petroleros para que no pudiéramos comerciar el petróleo, para que no pudiéramos vender el petróleo, para que colapsaran los pozos. La consigna era, compañeros y compañeras, ni un dólar, ni una divisa para Venezuela. No hay, salvo el caso de Cuba, no hay antecedente de una agresión económica de esa magnitud a ningún país de América Latina. Y los que tengan, y los que le hayan llegado, y cuando les llegue revisen los gráficos que estamos mostrando allí, como Venezuela en siete años hoy es el quinto país con más personas sancionadas por Estados Unidos. El quinto país del mundo con más empresas sancionadas por Estados Unidos. El tercer país del mundo con más buques sancionados por Estados Unidos. Y el segundo país del mundo con más aeronaves sancionadas en Estados Unidos. Y todo eso se hizo en siete años. Hay que ver lo que ha aguantado este pueblo, compañeras y compañeros. Contra Venezuela cayeron y Venezuela no ha caído ni va a caer. Nuestros consulados en Estados Unidos fueron asaltados. Nuestros consulados en Colombia fueron asaltados. Nuestra principal empresa en Estados Unidos la empresa Cigo nos ha sido despojada y ahora la usan como una prenda para tratar de negociar. La empresa Monómeros de Colombia 100% venezolana que produce el 40% de los fertilizantes que se compran y se venden en ese país está hoy en manos de una banda criminal que se la está reportiendo con los socios de Iván Duque y Álvaro Uribe. Nos han asaltado edificios de PDVSA, terminales petroleros, sedes internacionales de la CBG, 40 bancos internacionales bloquearon cuentas de Venezuela. Llegamos a tener más de 7 mil millones de dólares bloqueados y no lo desbloquean ni siquiera para que podamos comprar medicinas. 31 toneladas de oro están bloqueadas en el Banco de Inglaterra y como las Naciones Unidas dijeron que en pandemia había que cesar los conflictos, le pedimos que nos dejaran comprar vacunas y el Banco de Inglaterra dijo que no porque él reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Y Juan Guaidó contrató a un bufete gringo que se llama Arro Alan Porter y Arro Alan Porter elijo al Banco de Inglaterra que no le entregara el dinero a Venezuela para comprar vacunas. Esa es la verdad. Lo hemos vivido en 7 años y la gente se pregunta y yo me imagino porque Manu, los compañeros, la compañera cuando uno habla esto, profesor, con gente de otros países dicen no estarás exagerando porque ¿cómo es posible que le hayan hecho eso? Y ustedes ganan elecciones y ustedes estén de pie y la economía ya ha crecido en el 2021 por primera vez desde el año 2013 y la inflación está bajando y el tipo de cambio destruyeron el Bolívar se llevaban en paquetes el Bolívar aquí se consiguió dinero en Paraguay en la selva brasileña en Checoslovaquia consiguieron depósitos de billetes venezolanos que se los llevaban de aquí los bancos no solamente atrás de la frontera porque se trataba de destruirnos de llevarnos a la hambruna de llevarnos a una guerra civil contra Venezuela cayeron y Venezuela no ha caído esta es compañeros y compañeras la historia más dramática más cruel que haya vivido nuestro país un país que no ha hecho una guerra en 200 años y que solo salió a liberar hermanos y hermanas en el continente un país que bajo el impulso de Hugo Chávez y Fidel Castro creó una misión para devolverle la vista a los venezolanos y las venezolanas y la vista a los humildes de América Latina y el Caribe y esa misión fue atacada Petro Caribe fue atacada la UNASUR fue atacada la CELAC fue atacada porque había que destruir todos los instrumentos que Chávez creó para construir la patria grande así que el ataque a Venezuela no es solo a Venezuela tiene una dimensión internacional el ataque a Venezuela es un crimen de lesa humanidad porque aún en la guerra hoy negocian Rusia y Ucrania corredores humanitarios aquí no hubo corredores humanitarios aquí murieron ancianos ancianas niños el hospital cardiológico infantil creado por el comandante Chávez operaba en 2013 mil doscientas operaciones gratuitas para niños y niñas y llegó a operar ciento ochenta y siete en el dos mil diecinueve porque ni los repuestos ni las lámparas de los equipos ni en la actualización del software para equipos de alta tecnología para operar niños y niñas no los venden la banda criminal la estructura criminal que dirige Guaidó Leopoldo López lo primero que hizo cuando la nombraron como falsa directiva de circo fue eliminar el programa para pagar operaciones de alto costo de trasplante de médula y trasplante de hígado de niños y niñas que estaban en el extranjero venezolanos y venezolanas ha sido una violación masiva sistemática planificada cruel y consciente contra los derechos humanos del pueblo venezolano y entregaron y negociaron porque saben que porque estaban seguros de que Venezuela iba a caer y Venezuela no ha caído aquí estamos de pie y estamos de pie compañeros y compañeras por dos razones históricas fundamentales por la claridad política estratégica de un liderazgo de un presidente y de un liderazgo colectivo que supo mirar quizás fuimos aprendiendo en el camino el presidente ha dicho tal vez en 2015 no entendimos la profundidad de lo que venía pero fuimos aprendiendo y por eso el CLAP y por eso la plataforma patria y por eso la protección social y por eso las bases de misiones y por eso el esfuerzo de buscar a los sancionados de los sancionados a los más pobres a los más humildes a quienes más ha golpeado el esfuerzo titánico en medio de un bloqueo de un país que no ha dejado de entregar casas que no ha dejado de dar educación gratuita que no ha dejado de dar en difíciles condiciones salud gratuita y de acceso universal a nuestro pueblo como decía Neruda lo decía en chileno pan paz y vino para el pueblo para el mundo que haremos decía Neruda cuando le hablaba a Simón Bolívar en ese diálogo imaginario de tu sangre de tu raíz Bolívar saldrá la energía para construir el mundo del futuro y eso es difícil de explicarlo compañeros y compañeras pero es muy importante que nos lo expliquemos a nosotros el comandante Chávez dijo en el año 2000 no podremos nunca construir la historia grande que estamos destinados a hacer si no conocemos la historia grande de donde venimos este es un pueblo que tiene una de las historias más grandes de este continente y esa energía y ese gen libertario y esa resistencia y esa rebeldía está en la base de la resistencia del pueblo y ese es el segundo elemento un liderazgo sin pueblo no es no puede conducir un país la resistencia heroica de nuestro pueblo de nuestro poder popular de nuestras comunas de nuestras familias de nuestras mujeres que rinden hasta el último centavo hoy que hemos aprendido a errar que hemos aprendido a reparar como lo está haciendo la gran tarea de la callapa heroica reparando miles de equipos electrónicos con talento venezolano recuperándonos aprendiendo a ser más con menos siendo más solidarios siendo más conscientes siendo más amorosos eso no se puede explicar eso se vive eso se siente hace unos días compañeros compañeras profesor compañeros de la dirección nacional en una investigación que hacíamos en el observatorio nacional de medidas coercitivas en la comuna Che Guevara al pie de monte andino llegando al estado Zulia nos decían unos campesinos y campesinos que por supuesto siendo una comuna rural uno de los principales problemas fue la gasolina de estos años cómo resolver el tema del combustible para trasladar la producción pero también para hacer producir las máquinas que muelen el café las máquinas que procesan el café ya nos vamos y nos decían lo hicimos con conocimiento popular con saber popular y pudieron poner en marcha produciendo con conocimiento popular un combustible a partir de las cascarillas de café así que es esa resistencia es esa valentía es esa rebeldía a los que nos tienen en pie y ese es un mensaje hoy para el imperialismo es un mensaje hoy quieren sancionar a Rusia y vean la crisis que se está produciendo en el mundo por sancionar a Rusia así que yo digo compañeros y compañeras lo que es un problema nuestro es un problema del mundo tenemos que seguir construyendo la arquitectura de la integración del trabajo del esfuerzo del poder popular sin poder popular no hablar revolución sostenible contra Venezuela cayeron Venezuela no ha caído aquí estamos de pie viviremos y venceremos gracias compañeros gracias compañeras gracias 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 gracias